Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios, que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa, tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de Coinonía Radio. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad, Coinonía. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante e importante para nuestra salvación, para nuestra vida, siguiendo a Cristo. El tema de hoy que vamos a hablar es Abraham confía en Dios. Vamos a hablar de este padre de la fe, pero también de la importancia, sin fe no hay salvación. Es descubrir la importancia de la fe, la confianza en Dios. Vamos a escuchar qué nos dice Génesis, capítulo 12, versos del 1 al 2. Yahvé dijo, Abraham, deja a los de tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el llamado de Dios con Abraham. Dios le habla, le llama, y aquí viene lo interesante y lo bueno. Es que Abraham responde, responde. Deja a tu país y a los de tu raza. Imagínense las palabras tan profundas dirigidas de parte de Dios hacia Abraham. En estos tiempos, Dios sigue llamando gente, Dios sigue llamando jóvenes, matrimonios, hombres, mujeres. Aquí es entender cuántos de nosotros sabemos escuchar a Dios. Porque hay miles de voces. Hay muchísimas voces que rodean nuestros oídos, entran por nuestros oídos. Y el problema de todo esto es que a veces tomamos malas decisiones que no es la voz de Dios y tampoco es el llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado muy especial, muy especial. Dios nunca se equivoca en la elección y en el llamado. Unos nos llama a ser sacerdotes, otros somos laicos comprometidos a tiempo completo, otros somos laicos comprometidos a tiempo limitado, otros somos llamados para, bueno, las mujeres, para ser religiosas, para ser monjitas. Otros en el ambiente de las religiosas consagradas o consagrados, tenemos un llamado cada uno de nosotros para diferente movimiento con su respectivo carisma. Esto es algo que debemos entender. No podemos andarnos metiendo o tomando decisiones pensando que es algo que Dios quiere y es solamente mi capricho. Abraham nunca dijo, voy a dejar mi país y los de mi raza y me voy a buscar otro lugar. Nunca. Abraham era una persona ya adulta, bastante adulta y nunca había hecho esto hasta que escuchó el llamado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas y en dificultades porque andamos haciendo las cosas que Dios no nos ha llamado? Ese es el problema. ¿Por qué pasa esto? Primero, porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Esto quiere decir que muchísimos de nosotros no leemos la palabra de Dios y decimos, es que el Señor quiere, el Señor me está llamando para esto. ¿Estás seguro? Si el Señor te ha llamado a algo, Él te va a acompañar, Él te va a respaldar, Él te va a dar todo lo que necesitas para poder respaldar. Es más, te va a dar el talento y el don y su gracia. Y no nomás esto, la unción del poder del Espíritu Santo el cual te va a acompañar. Cuando es algo que viene de Dios, cuando no viene de Dios andamos haciendo las cosas por nuestra propia decisión y no por un llamado, no por un llamado. Dios me ha llamado a una comunidad, a un grupo parroquial, a un grupo de oración, pero Dios me quiere ahí y yo me voy a meter a otra parte. Estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy escuchando la voz de Dios, estoy respondiendo a esto. No, porque estoy haciendo mis ideas, mis caprichos, lo que yo quiero, lo que a mí me acomoda, mi confort, mi gusto, mi placer, como aquello no me gusta, pero Dios me quiere ahí, pero como yo no quiero cambiar, porque yo me resisto por X motivo, porque no me gusta la corrección, no me gusta crecer, madurar, aprender a escuchar a Dios. Y me cometo cada burrada, cada tontería por esta situación. Tenemos que comprender, Dios es un Dios que nos da la total libertad. Nos da la plena libertad. Y ahí es donde debemos de comprender, hasta en la juventud, los jóvenes para pedir un novio, una novia, deben de pedir las cualidades que de este novio o de esta novia cristianas, unas cualidades cristianas, pero luego decimos, el Señor me mandó este joven inconverso o esta jovencita. Y no, ¿estás seguro que esto es de Dios? ¿Estamos seguros? Imagínense que yo hubiese conocido a Dios antes del matrimonio y que en mi soltería yo quisiera aferrado a ser sacerdote, pero si Dios no me llama, me meto en problemas. Y después, ya me, de veras que es difícil porque no es el llamado de Dios. No es el llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, debemos de estar atentos a lo que Él quiere, a lo que Él quiere y garantizado. Un llamado de Dios lo respalda, lo respalda Él. Él nos va a respaldar en cada momento. Por eso es el llamado y Abraham confía en Dios. Ese es el problema en nuestra vida, que a veces andamos batallando con las situaciones que enfrentamos en nuestro seguimiento hacia Cristo porque no es el llamado de Dios y por lo cual no tenemos el respaldo de Dios porque Dios va a decir, mira, yo no te llamé a que fueras religioso o religiosa. Tú, por tu terquedad, porque tú quisiste, fuiste para allá. Ahora quieres que yo te saque de tu problema. Ah, entonces, ¿qué tenía que haber hecho? Aprender, aprender a discernir y el llamado, el llamado Dios lo hace personalmente. Es algo que se vive y se experimenta en el corazón. Es una voz, perdón, es una voz interna que nos llama desde lo más profundo hacia esto que nos está pidiendo Dios. Tienes que hacer esto, tienes que llevar mi palabra, tienes que llevar a Dios a los demás, tienes que ser religiosa, tienes que ser religioso, tienes que ser sacerdote, tienes que… bueno, cada uno de nosotros tenemos un llamado, pero el llamado a la salvación todo lo tenemos, todo lo tenemos. El llamado a la vida religiosa es totalmente diferente en cada uno de los jóvenes y también de los hermanos adultos, pero el llamado a la salvación. Cuando Yahvé le dijo a Abraham, deja a tu país y a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Este llamado es para todos y cada uno de nosotros, para seguirle a Dios, a dejar nuestra tierra donde estamos ahí estables, tal vez puede ser nuestra tierra de pecado, tal vez puede ser nuestra tierra donde nos hemos establecido con una vida de problemas y dificultades y no hayamos que hacer, pero Dios nos está llamando a dejar esto, a dejar esto, a dejar ese país y emprender una vida nueva. ¿A dónde? Dice al final del verso 1 del capítulo 12 de Génesis, anda a la tierra que yo te mostraré, algo nuevo. Dios le promete a Abraham algo nuevo, pero también a nosotros nos promete una tierra nueva. ¿Qué es una tierra nueva? Es algo diferente, donde va a haber un cambio en especial en nosotros, porque vamos a trasladarnos de un lugar de pecado a un lugar al que Dios nos está llamando y Dios te está llamando a ti y te está invitando. Deja, deja a tu país y a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Y Dios hace una promesa. Verso 2 Haré de ti una gran nación y te bendeciré y voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición y bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan y en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Hoy somos de la familia de Abraham. Gracias a que él aprendió a escuchar la voz de Dios y no solamente escucharle, sino que le siguió, obedeció. Nosotros en este tiempo Dios sigue hablando y Dios sigue exhortando e invitándonos a seguirle. Aquí el problema no es escuchar, el problema es que cuántos de nosotros le vamos a obedecer a este llamado que Dios hace en nuestro corazón y sobre todo nos va a respaldar su promesa de tener bendición y también la protección de Él que va a maldecir a quienes nos maldigan. No se vayan, no le cambien, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Muy queridos amigos de Coinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Coinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Coinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Gran concierto de alabanza previo al Congreso Regional de las Comunidades de Alianza este 4 de julio en punto de las 5 de la tarde en la parroquia San Francisco Javier ubicada en Avenida Geranio y Avenida Acueducto Sin Número en el ejido Ojo de Agua. Contaremos con los Ministerios de Música Puente de Salvación Poderoso Redentor Columna de Fuego Palabra de Vida Cover 20 pesitos Habrá antojitos mexicanos Pizza Churritos Mucha fiesta y alabanza Tú no te lo puedes perder Te esperamos Informes al 664-447-8358 Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando Banco of America Número de cuenta 3253-788447 Hola soy el padre Benigno Medrano trabajando juntos por la evangelización Ayúdenos a evangelizar Sea parte de esta obra Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo Rey del Universo Más tú, hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso en Hombres de Fe Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe gracias por acompañarnos y les estamos haciendo una invitación a cada uno de ustedes querido hermano hermana querido Radio Escucha que nos escuchan a esta hora les invitamos a participar en un evento para generar fondos y poder continuar con la transmisión de Coinonía Radio el cual consiste en adquirir unos bonos de 100 dólares cada uno elaboramos solo 300 bonos las personas que los adquieran entran en una dinámica de premiación se elegirán al azar los números de los 3 bonos que serán agraciados con 500 dólares respectivamente todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono llámanos a los teléfonos 608-3652 aquí en cabina aquí están nuestros hermanos en controles esperando tu llamada 608-3652 nuevamente los teléfonos aquí en cabina si no lograste apuntarlo 608-3652 608-3652 608-3652 el día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la capilla Espíritu Santo aquí en la colonia Camino Verde hermano por favor apóyanos es para poder seguir manteniéndonos al aire los costos el costo del tiempo aire pues es muy elevado y necesitamos de tu ayuda necesitamos de tu participación 608-3652 continuamos con nuestro tema de hoy Abraham confía en Dios si no confiamos en Dios en quien vamos a confiar en la palma bendecida el domingo de Ramos en la biblia que colocamos que nunca leemos pero si la traemos en el parabrisas del carro en el rosario que hemos puesto en el retrovisor de nuestro automóvil y que nunca lo rezamos en esto es lo que confiamos en en regar agua bendita en nuestra casa para que entre comillas dicen muchas personas para que se vayan las malas vibras no sé que son las malas vibras voy a ponerme a investigar en que confiamos en los amuletos confiamos en la trenza de ajo en la sábila en la herradura en la pata en que está puesta tu confianza querido radio escucha querido hermano en que está puesta tu confianza has escuchado alguna vez la voz de Dios en tu corazón alguna vez Dios te ha llamado Dios te ha hablado y te ha invitado a seguirle o nuestra fe está puesta en nuestra billetera o en la cuenta de lo que tenemos en el banco en que está puesta nuestra fe en nuestro trabajo ese es el problema el día que perdemos nuestro trabajo el día que se nos acaba la lana del banco andamos llorando andamos todos en depresión porque ahí estaba mi seguridad y mi felicidad ese es el problema cuando no hay dinero cuando no hay trabajo híjole y ahora mi confianza estaba en mi supervisor en el gerente de la empresa que me iba a echar la mano y pues dice por ahí ya valió cacahuate porque ya se perdió esto o él ya renunció oh y ahora quien podrá protegerme pues ya no va a estar el chapulín colorado ese es el problema en nosotros en que no aprendemos a escuchar la voz de Dios y discúlpame pero sin fe sin fe no hay salvación no hay salvación tenemos que confiar en Dios y en nuestro salvador nuestro señor Jesucristo es importantísimo la fe en la vida del hombre es importantísimo confiar en Dios no podemos atribuir nuestra salvación solamente a los santos a la virgen a la virgen maría la virgen maría es intercesora algo que nos tiene que quedar bien claro que nuestra santa iglesia católica veneramos a los santos y ellos son intercesores los milagros los hace Dios la salvación está en Jesucristo quien nos lleva al padre no puedo yo atribuir hay gente que se escandaliza cuando hablamos sobre se toca este tema sobre los santos pero mi fe tiene que estar puesta en Dios los santos me tiene que quedar bien claro San Martín de Porres San Judas Tadeo santos que la iglesia aprueba no porque se han sacado por ahí tantos santos que la iglesia no aprueba como Juan Soldado Martín Malverde otros le atribuyen a la santa muerte esto la iglesia católica no lo acepta y no es culto católico tiene que tenemos que entender esto hay hombres y mujeres que confían en este tipo de cosas y cuidado y no le cumplas a esta cosa de la santa muerte porque te va mal que no le cambies ahí no sé qué tanto y te va como en feria Dios nunca te va a cobrar un favor hay que abrir los ojos querido radioescucha querido hermano en qué estás confiando en qué está puesta tu confianza tu salvación la vida eterna es entender y comprender que cuando Dios nos está llamando nos está exhortando a amarle a seguirle a caminar con él deja él promete él hace una promesa mira la promesa que le hace a Abraham verso 2 haré de ti una gran nación y te bendeciré te voy a bendecir cuántos de nosotros de veras somos bendecidos por Dios me da risa dicen los jóvenes agarro cura porque le dices a muchas pero cómo estás bendecido y bendiciendo de veras estás bendecido o sea de veras estás bendecido estás sobreabundan sobreabundamos en bendición y de veras bendecimos a los demás o es algo que se nos ha quedado en nuestro lenguaje alguna frase simplemente por decirla qué es una bendición tenemos que entender qué es una bendición y qué quiere decir la palabra bendición la palabra bendición es decir buenas palabras algo bueno pero una bendición de Dios qué es es algo es algo bueno mira qué hizo con Abraham Abraham hoy todos conocemos quién es él es el padre de la fe y lo bendijo abundantemente lo sacó de un lugar para llevarlo a otro nosotros tenemos que ser como él como Abraham seguir a Dios primero aprender a escuchar su voz y luego seguirle seguirle porque él nos promete algo promete bendición promete bienestar promete prosperidad promete salud esto no quiere esto quiere no quiere decir que no va a haber problemas los problemas siempre van a estar ahí problemas siempre va a haber inclusive vamos a ver más adelante como Dios prueba Abraham para ver su fidelidad pero aquí aquí es la confianza y la seguridad que yo tengo que tener en Dios primero tengo que saber quién es Dios 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 es el todopoderoso el grande el que todo lo puede y mi fe tiene que estar puesta en su palabra lo que él dice yo le voy a amar yo lo voy le voy a seguir voy a luchar todos los días con todas mis fuerzas con todas mis ganas me voy a hacer una guerra conmigo mismo por tratar de serle fiel por vencer el pecado la tentación y lo más importante por amarle porque mi corazón mi corazón sea para él porque en mi corazón habita él y que pueda decirle Dios te amo papá Dios te amo gracias por amarme tengo que entablar una amistad tengo que tener esta intimidad con él decirle gracias papá Dios eres grande eres bueno tú nunca fallas siempre estás ahí sosteniéndome siempre cumpliendo tu promesa inclusive en mi oración yo tengo que decirle Dios cumple tu promesa cumple lo que dice Génesis capítulo 12 verso 2 bendíceme Señor pero pues para esto Dios pide fidelidad para esto Dios es un pacto es un compromiso es un compromiso tenemos que entender esto que sin compromiso o sea yo no puedo vivir como se me dé mi regalada gana ese es el problema en muchos de nosotros en nuestra fe popular porque no queremos amar a Dios pero si queremos que nos bendiga ay es que Dios me está castigando Dios no castiga Dios ama pero también Dios pide obediencia a su palabra a su llamado y fidelidad a Él esto no quiere decir que no vamos a fallar somos seres humanos estamos llenos de defectos de miserias nuestra humanidad pero para eso para eso nos ha llamado para mostrarnos el poder que tiene en su actuar cuando nosotros le permitimos como por Él podemos a través de Jesucristo podemos ser libres del pecado de la lujuria de la brujería la gente vive aterrorizada teniéndole miedo a las personas que porque son brujas y que porque no sé que tantas cosas te van a hacer entonces donde queda el poder de Dios lo limitamos lo limitamos y Dios todo lo puede porque Él es grande porque porque Él es el santo de Israel porque en Él a través de Jesucristo hay salvación y a través de Jesucristo encontramos el camino para llegar a Él por eso la importancia de aprender que aparte de que nos llama nos hace una promesa de bendecirnos y protegernos protegernos esto es esto es lo bueno que vamos a ser parte parte de Él lo somos pero vamos a recibir esta gran bendición y esta gran protección que nos dice Génesis capítulo 12 verso 3 bendeciré bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan ahí está la protección ahí está esto le hizo a Abraham le prometió pero también nos lo promete a nosotros no se vayan vamos una pausa ahorita regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo en un momento regresamos que es coinonía la palabra griega coinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían la palabra coinonía en griego del nuevo testamento comprende cuatro ideas primera compañerismo dos o más personas se entablan amistad lo cual implica pasar tiempo juntos segundo comunicación como en el caso de la comunicación con Dios las personas hablan a un nivel íntimo tercero comunidad existe tal intimidad que contempla necesidades y como resultado comparten sus bienes cuarta comunión tener y compartir juntos la fe cristiana en consecuencia para tener coinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana orar juntos compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno además habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida incluyendo las preocupaciones los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario coinonía es más que una simple amistad es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz es un atributo del Espíritu Santo queridos radioescuchas se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de coinonía radio el cual consiste en adquirir unos bonos de 100 dólares cada uno tenemos solamente 300 bonos las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación se elegirán al azar los números de los tres bonos que serán agraciados con 5 mil dólares 2 mil 500 dólares y mil dólares todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono el día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la capilla del Espíritu Santo adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización coinonía radio la radio de la arquidiócesis la arquidiócesis en tu radio coinonía radio apoya la evangelización de medios de comunicación en la arquidiócesis de Tijuana puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier opso número de cuenta 4766 8402 2088 1291 haz tu ofrenda para que coinonía radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo Rey del Universo Más tú hombre de Dios huye de estas cosas sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre primera de Timoteo 611 estamos de regreso en hombres de fe continuamos en tu programa hombres de fe gracias por acompañarnos gracias por estar en coinonía radio hoy estamos hablando sobre el tema Abraham confía en Dios vamos a escuchar que nos dice Génesis capítulo 18 versos primero en adelante Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré mientras estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora más calurosa del día al levantar sus ojos Abraham vio a tres hombres que estaban parados a poca distancia en cuanto los vio corrió hacia ellos y se postró en tierra diciendo señor mío si me haces el favor te ruego no pases al lado de tu servidor sin detenerte les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas antes de proseguir su viaje entonces le preguntaron ¿dónde está Sara tu esposa? él le respondió está dentro en la tienda el otro le dijo dentro de un año volveré por aquí y para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda a la espalda del que hablaba Abraham y Sara eran ancianos bien entrados en años y ella ya no tenía lo que le pasa ordinariamente a las mujeres Sara se rió mientras pensaba ahora que soy anciana haré el amor con mi marido que es tan viejo pero Yahvé dijo Abraham ¿por qué se ha reído Sara? ¿por qué ha dicho? ¿cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿hay acaso imposible para Yahvé? pues bien volveré a visitarte dentro de un año y para entonces Sara tendrá un hijo Sara trató de defenderse pues tuvo miedo y dijo yo no me he reído pero él contestó cierto que te has reído palabra de Dios te alabamos Señor ¿qué es lo que hace Dios nuevamente? ¿qué es lo que escuchamos? otra promesa imagínate Abraham ya mayor de edad que tenía unos 70, 75 80 años y Sara pues ya no podía tener hijos las mujeres saben que es esto ¿no? y pues aparte no era fértil ya ya no es como una tierra muerta pues ya no la semilla ya no ya no va a crecer a germinar en una tierra muerta es algo imposible pero Dios Dios promete promete que va a haber una bendición va a haber una bendición ¿cuántos de nosotros le creemos a Dios en esto? es importante la fe empezamos a hacer algo o tenemos algún problema alguna dificultad y todos negativos todos apáticos así hermano no vamos a llegar a ningún lado tal vez no empezamos la carrera y ya perdimos no es que el año pasado miren tenemos al gran maestro Jesús ¿qué pasó con la pesca milagrosa? les dice vamos adentro echen las redes ¿y qué pasó? Jesús era carpintero y ellos eran pescadores expertos en la pesca ah pero aquí viene lo bueno obedecieron la voz de Jesús imagínate que hay una anécdota es muy vieja pero es muy buena un día iba un mecánico llevaba un Mustang un Ford Mustang iba en la carretera corriendo un Ford Mustang 77 y en la carretera se le apagó dijo ahorita lo arreglo soy mecánico bajó su caja de herramientas y le empezó a buscar y dale iba con su esposa y dale y no prende y dale y le movió aquí le movió allá y dije ah caray es mi carro no puedo soy mecánico y no prendía y no prendía y estaba ahí tan preocupado cuando en ese momento llegó otro carro elegante un carro de lujo elegantísimo llegó un Lincoln y se paró delante de él y se bajó un hombre ya mayor con un traje blanco y le dijo joven le puedo ayudar y le contestó lo miró de arriba abajo dijo señor yo soy mecánico y tengo 15 años con este carro yo sé cómo echarlo a andar gracias joven le puedo ayudar y dijo señor le vuelvo a repetir muchas gracias soy mecánico siga su camino joven hágame un favor muévale ese cable de ahí le voy a ayudar le quiero ayudar y dijo el mecánico entre sus pensamientos lo voy a hacer para que no esté molestando y se vaya fue le movió y dijo dele la llave pum prendió y el mecánico se sorprendió y dijo el señor del traje elegante yo soy yo soy Henry Ford yo soy el que diseña ese carro y se fue a veces necesitamos a nuestro diseñador imagínate este señor diseñó el Ford Mustang pues sabía de todo y cuál era el problema el problema en nosotros es que a veces no nos ponemos a escuchar a quien nos diseñó a nuestro Dios él tiene aquí está su palabra él es él es el que nos va a guiar el que nos va a enseñar cuando tengamos problemas a través de la fe es confiar en él obedecerle la pesca milagrosa ocurrió este milagro porque estos pescadores miraron al carpintero y dijeron pero pues vamos a obedecerle obedecieron ahí detrás de la obediencia viene la bendición y Abraham con Abraham fue totalmente diferente pero Dios le hizo una promesa y aunque Sara se rió él cumplió su promesa tenemos que aprender a confiar en Dios aunque el problema sea difícil aunque la situación esté mal el único que tiene poder para levantarte de ahí donde estás es Dios el único que tiene poder para romper las cadenas de drogadicción de alcoholismo de pecado de miseria de pobreza es Jesucristo y en su nombre se rompe toda esta maldición para dejar la brujería cualquier brujería cualquier hechicería en el nombre de Jesús se rompen estas cadenas porque es a través de él porque ante él ante él perdón toda rodilla se dobla es el glorioso nombre de Jesús y en Dios en Dios hay poder pero cuánto le creemos cuánto le creemos claro que para esto tenemos que poner nuestra parte de veras que no seamos como medios comodines o medios flojos o totalmente aprovechados o vividores no querramos que todas las cosas las venga a ser Dios porque Dios no trabaja de esta manera Dios y el hombre trabajan juntos a Dios orando y con el mazo dando si yo quiero algo yo voy a poner mi esfuerzo detrás de ese esfuerzo vendrá la bendición y tengo que aprender aprender a disciplinarme en obedecerle a Dios a él a él la fidelidad y voy a buscarle y voy a alimentarme de su palabra y qué más Dios quiere y qué más Dios me está pidiendo y cómo le voy a hacer y por dónde voy a caminar y voy a orar y voy a orar y a pedir todos los días voy a doblar las rodillas por eso que necesito y le voy a decir a Dios cumple tu promesa buen Dios cumple tu promesa que dice Génesis 12 capítulo 12 verso 3 bendíceme Dios bendice a mi familia bendice a mis hijos ayúdame en la prosperidad económica buen Dios ayúdame a encontrar un buen trabajo ayúdame a salir de mis deudas ayúdame a dejar este vicio de droga de alcoholismo dame Señor la prosperidad que necesito para no renegar de ti es buscar a Dios y tienes que confiar en Él porque Él es bueno porque Él te ama y Él quiere cumplir sus promesas en tu vida y en tu familia y darte esa bendición y esa promesa que le hizo a Abraham lo quiere hacer en tu vida en tu vida no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible para Dios escucha lo que dice Génesis 18 verso 14 hay algo acaso imposible para Yahvé hay algo acaso imposible el problema no es Dios querido radioescucha querido hermano querido hermana el problema somos nosotros somos nosotros que no queremos amarle que no queremos serle fiel o somos personas conformistas el conformista es que hay como vayan saliendo las cosas pues ahí se va Dios es un Dios de orden Dios es un Dios de orden Dios Dios no hace las cosas al ahí se va no pues hay lo que Dios quiera hay el Señor hará las cosas cuál Señor el Señor de las tortillas o nuestro Señor Jesucristo o nuestro Padre Dios tenemos que definir a quién de quién estamos hablando no podemos solamente decir hay Dios hay Dios hay Dios no que estoy haciendo yo para que Dios me bendiga que estoy haciendo yo para que Dios me bendiga que voy a hacer que voy a hacer voy a salir de mi círculo vicioso voy a salir de mi círculo de flojera de confort de comodidad y voy a dejar de ser un aprovechado un vividor voy a dejar de ser un hombre injusto y voy a luchar por obtener esa bendición de Dios voy a dejar esa tierra esa tierra que no ha sido fértil y no ha sido de bendición para mi familia y para mi vida y voy a ir a donde Dios me manda así como Dios llamó a Abraham hoy Dios nos sigue llamando a nosotros porque tan sencillo nos quiere trasladar a un lugar de bendición de prosperidad de paz de armonía pero sobre todo que aprendamos a confiar en él para nuestra propia salvación a eso es lo que nos invita a Dios por eso nos llama por eso llamó Abraham él confió en Dios y nosotros debemos de escucharle no es solamente los domingos en misa y ya cumplí no así no funciona Dios yo tengo que buscarlo tengo que integrarme a un grupo de oración a una comunidad donde reciba formación tengo que vivir un retiro una experiencia de Dios y tener crecimiento en la fe vamos una pausa no se vayan ahorita regresamos ser un hombre de fe es ser una persona que representa Dios en el mundo en un momento regresamos finalidad de la coinonía la comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana la santidad tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros trabajo escuela etc formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la iglesia católica en la vida espiritual en las relaciones humanas y sociales en la cultura el arte y el servicio es decir buscar la santidad que la paz y el amor del señor esté con ustedes hermanos sus hermanas samaritanas de Jesús y María de Guadalupe queremos invitarlos a un desayuno conferencia el sábado 18 de julio a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida de Tijuana con el tema El perdón que sana impartido por nuestra hermana María Teresa Espinosa en la música estará Maripaz Puga Les invitamos hermanos la cooperación para este evento es de 100 pesos y pueden pedir información al teléfono 661-613-4015 Anímense hermanos los esperamos gracias por su apoyo Ey, ¿ya sabes qué vas a hacer en tus vacaciones? Pues ir a la playa ¿Y luego? Estar con los amigos Ajá Conseguirme un trabajo Oye, ¿y con tu vida? ¿Eh? Ven y sígueme No mires atrás Preseminario 2015 Haz lío Sé sacerdote Del 20 al 24 de julio Seminario Menor de Tijuana Mayores informes Comunicarse al teléfono 684-2822 Facebook Seminario Tijuana Preseminario 2015 Haz lío Sé sacerdote Ven y sígueme Sé parte de nosotros Sé amigo de Coinonía Donde tendremos Convivencias Misas Oración ferviente Y recuerda Que gracias a ti Evangelizamos día a día Más tú Hombre de Dios Huye de estas cosas Sigue la justicia La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso En Hombres de Fe Estamos de regreso En tu programa Hombres de Fe Gracias por acompañarnos El tema de hoy Abraham confía En Dios Vamos a escuchar Que dice Génesis 22 Versos Primero En adelante Tiempo después Dios quiso Probar Probar A Abraham Y lo llamó Abraham Él respondió Aquí estoy Y Dios le dijo Toma tu hijo Al único que tienes Al que amas Isaac Y vete a la región De Moriab Allí me lo ofrecerás En holocausto En un cerro Que yo te indicaré Se levantó Abraham De madrugada Encilló su burro Llamó Llamó A dos muchachos Para que le acompañaran Y tomó consigo A su hijo Isaac Partió la leña Para el sacrificio Y se puso en marcha Hacia el lugar Que Dios le había indicado Al tercer día Levantó los ojos Y divisó Desde lejos El lugar Entonces Dijo a los muchachos Quédense aquí Con el burro El niño y yo Nos vamos allá arriba A adorar Y luego volveremos Donde ustedes Abraham tomó la leña Para el sacrificio Y la cargó Sobre su hijo Isaac Tomó luego En su mano El bracero Y el cuchillo Y enseguida Partieron los dos Entonces Isaac Dijo a Abraham Padre mío Le respondió Que hay Hijito Prosiguió Isaac Llevamos el fuego Y la leña Pero donde está El cordero Para el sacrificio Abraham le respondió Dios mismo proveerá El cordero Hijo mío Y continuaron juntos El camino Al llegar al lugar Que Dios le había indicado Abraham levantó Un altar Puso la leña Sobre él Luego Ató a su hijo Isaac Y lo colocó Sobre la leña Este Extendió después Su mano Y tomó el cuchillo Para degollar A su hijo Pero el ángel De Dios Lo llamó Desde el cielo Y le dijo Abraham Abraham Contestó él Aquí estoy No toques al niño Ni le hagas nada Pues ahora veo Que temes a Dios Ya que no me has negado A tu hijo El único que tienes Abraham miró A su alrededor Y vio cerca De él A un carnero Que tenía los cuernos Enredados En un zarzal Fue a buscarlo Y lo ofreció En sacrificio En lugar De su hijo Abraham Llamó A aquel lugar Yahvé Probé Y todavía Hoy la gente Le dice En ese monte Yahvé Probé Palabra de Dios Mira Esta gran enseñanza ¿Quién nos enseña Esto? Es Comprender Comprender Y aprender Que tenemos Que aceptar En nuestra vida Las dificultades Que atravesamos Y que enfrentamos Nos sirven Para entrenarnos En la fe No para destruirla En cada prueba Ver una ocasión Que Dios nos brinda Para aquilatar Nuestra fe Así es que Cada problema Cada dificultad Cuando empezamos A seguir a Dios Cuando empezamos A caminar Con Cristo Cada problema Cada dificultad Es algo que Dios Me está permitiendo Para crecer Para madurar No es Dios no lo está haciendo Para destruir Mi fe No Dios no lo está haciendo Para esto Dios quiere que aprenda A confiar en Él Dios está Aquilatando mi fe Dios está permitiendo Imagínate lo que pasó Abraham A mí Dios me pide Un hijo La verdad Es algo difícil Es algo difícil Pero ¿Qué nos enseña esto? El desprendimiento De las cosas Que aún nuestra familia Aún nuestra familia Desprendernos Cuesta Por ejemplo Los jóvenes Jovencitas Que se van De religiosas Hacer una experiencia O los jóvenes Que se van Al seminario Es un dolor Que hay en el corazón Porque es familia Pero Dios proveerá Mira lo que hizo Dios con Abraham Lo probó Y Abraham Fiel Fiel Y después Dios provee Entonces ¿Qué nos enseña esto? Si somos fieles Dios se permanece Fiel Y Él va a proveer Él va a proveer No podemos Renegar De los problemas Hay que aceptarlos Ahora Hay que entender Que es una prueba Y que es un problema Que nosotros Por nuestro descuido Nuestra inteligencia Hemos ocasionado No No culpemos a Dios De nuestros errores Si yo me ando Tomando unas cervezas Voy saliendo De una cantina Choco mi carro O atropello a una persona Dios Tiene la culpa No Es mi irresponsabilidad Primero Es mi trabajo Primero Es ir a mi trabajo De mi trabajo A mi casa A la iglesia Al llamado Que Dios me ha hecho A cumplir con mi ministerio Luego es Mi familia Ir a pasear Con mi familia Si yo ando En otros lugares Voy a tener problemas Y no es la culpa De Dios Si yo soy Un irresponsable Al ejercer Mi trabajo Si me mandan A hacer trabajos En la empresa Donde yo estoy Y los hago De mala gana O pésimos O mal Y después me corren O me meten A la cárcel Me demandan Por esta situación No es Dios Soy yo Tenemos Que entender esto Si yo voy Manejando Exceso de velocidad Y me paso Un alto Y choco Un carro ¿Quién tiene La culpa? Dios Ay Dios Me está probando No, no, no No le echamos La culpa La bronca A Dios Discúlpeme No le echamos La culpa A Dios De estas Dificultades Dios no tiene La culpa De esto Es mi Inresponsabilidad Si veo Que se está Cayendo algo En la casa Y no lo arreglo Al rato Mi hijo O mi esposa Se lastima Un pie Se quiebra Un pie Ay Dios Me está probando Flojo Ponte a arreglar Los problemas En tu casa Se está tirando El agua Y no arreglo La llave Y el recibo Llega carísimo Ay Dios Me está castigando Dios me está No, no, no De veras que La vida de Dios Querido radioescucha Querida hermana Hermano La vida de Dios No es difícil Nosotros la hacemos Difícil La vida de Dios No es complicada Dios no es complicado Dios es algo fácil Si yo no le hago La afinación a mi carro Su cambio de aceite Porque ese dinero Me lo gasto en cerveza Me lo gasto En otro tipo de cosas Y no atiendo Lo primordial Como pagar luz Agua Teléfono Darle mantenimiento A mi carro Es una responsabilidad Para no contaminar Como cristiano Tengo que dar testimonio En esto Si yo no hago esto No le doy mantenimiento A mi carro Y al rato Se amoló el motor Porque no le di mantenimiento Es la culpa Ay Dios me está probando No Dios no te está probando Un carro va a dar Lo que tiene que dar Con su mantenimiento correcto Pero Ese es el problema Que a veces Cualquier cosita Ay Señor Sálvame de esta prueba No, hazme fuerte Señor Para vencer esta prueba Hazme fuerte Porque de ahí Vamos a salir victoriosos De ahí vamos a ser triunfadores Como le enseñamos al mundo A los hermanos Que tienen problemas Y dificultades Que hay un Dios grande Que bendice Que ayuda Que está ahí Para salvarnos Como Como si no Tenemos La certeza De que Dios Ha actuado Y se ha manifestado En mi dolor En mi sufrimiento En mis necesidades Aún en la pérdida De un ser querido Tengo que aceptarlo Como le enseño A los demás A confiar en Dios Que Dios es bueno Si nunca he atravesado esto Si nunca he pasado por esto Como le dice A un hermano En el nombre de Jesús Yo te bendigo hermano Como Dios va a actuar Mira hermano Por esto y por esto Porque Dios es bueno Mira que dice La palabra Dice la palabra De Dios Que si nosotros Permanecemos fiel Y le seguimos Él nos va a bendecir Mira aquí está su palabra Y lo acabamos de escuchar Y él lo va a cumplir Que acaso Dios Es mentiroso Como nosotros Nosotros digo Voy a ir al programa Y al rato no vengo Soy mentiroso Y fallo Tengo mis debilidades Pero aún En esto Dios permanece fiel Ah no creas Que Dios va a andar Acuérdate que El 25 de mayo El 20 de junio Hiciste esto Esto Y ya por eso No te voy a bendecir No Dios Señor perdóname Borrón y cuenta nueva Dios ni se acuerda Porque él es bueno Porque él es bueno Porque nos ama ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a luchar Primero Orar Hay que orar Hay que orar Si no tenemos fe Para que nos las aumente Para que nos las aumente Y confiar Creer lo que dice su palabra Punto Es todo lo que tenemos que hacer Siempre que haya un problema Señor ¿Dónde estás? No me dejes ¿Dónde estás? Dios no te veo No me abandones Señor no me dejes en la miseria No quiero renegar de ti Dame lo que necesito E insistirle Dios Tú cumpliste Perdón Tú prometiste Cumple Señor Cumple Cumple en mi vida Quiero ser un hombre de fe Pues estamos en tu programa Hombres de fe Quiero ser una mujer de fe Yo te garantizo Querido hermano Que si tú te acercas a Dios A partir de este momento Lo buscas En cuanto llegues a tu casa O ahí en tu carro Donde vas manejando Ahí donde estás En oración Le pides perdón a Dios Y le dices Dios perdóname Porque he buscado Porque he buscado la solución En otras cosas Menos en ti Y le pides que te ayude Que te aumente la fe Que te haga un hombre de fe Yo te garantizo Que Él va a cumplir su palabra Porque Él es fiel Y porque nos ama Todos los días Tenemos que orar Si es un trabajo Tenemos que orar Dios Mándame un trabajo Pero hay que comprar el periódico Hay que hablar por teléfono Hay que preguntar Hay que buscar Si es un carro También Dios va a dar un carro Si es una casa Si es un terreno Dios lo va a hacer Porque Dios provee Lo hizo cuando Abraham fue probado Con su hijo Isaac Y Dios estuvo ahí presente Para proveer Y lo va a hacer contigo Y lo va a hacer conmigo Y lo va a hacer con cada uno de ustedes ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Él Confiar en Él Y en su palabra Y orar Y orar es Orar todos los días Por este proyecto Que quieres emprender Por ese llamado Que tienes en tu corazón Señor si es tu voluntad Pon todos los medios Y también la lana Porque también Dios Manda el dinero Para su llamado Para solventar su obra Señor Cumple tu promesa Si es tu voluntad Y si es su voluntad Dios va a ir acomodando Las cosas Y Dios te va a dar Todo lo que necesitas Para ese proyecto De su llamado Muchísimas gracias Se nos terminó el tiempo Estuvo con ustedes Genaro Medina Nos vemos Hasta la próxima Para ser hombre de fe Hay que ser decidido Y valiente Para que el día de mañana Nuestras generaciones Al recordarnos Sepan que si se puede ser Un varón de Dios Y si hasta ahora No has tomado Las medidas necesarias Para formarte Como verdadero hombre Hay que empezar A hacerlo hoy Te esperamos En nuestro siguiente programa Aquí en Coinonía Radio Por www.comunidadcoinonía.com Somos el pueblo Que te ama y te espera Que te quiere Desde el corazón Fuimos al... Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar ¡Gracias!